La Asociación Psicoanalítica Argentina creció una barbaridad y alojó dentro de sí siempre un número contrastante y polémico de teorizaciones. Desde el comienzo freudiano, el atravesamiento de la escuela inglesa, que tuvo una influencia muy grande en el psicoanálisis de niños, que se desarrolló intensamente, y podríamos decir que el psicoanálisis de niños influyó sobre la pedagogía de las escuelas, influyó sobre el diagnóstico de los niños y las herramientas psicoanalíticas fueron tomadas por todos para los diagnósticos. En nuestra institución, después de la escuela inglesa, que creó mucho el movimiento psicoanalítico aquellos que siguieron el pensamiento de Melanie Klein y de Winnicott, y después fue atravesado por el movimiento lacaniano, por el pensamiento de Lacan, y en ese sentido nuestra institución era un debate siempre, el pensamiento winnicottiano, de Kleiniano, el freudiano ortodoxo, algunos autores americanos como Kohut, y el pensamiento lacaniano y post-lacaniano. Y eso le ha dado también un debate intelectual y lo que llamamos una formación permanente. Así como Freud pensó que todo analista no iba mucho más allá de sus conflictos internos y que debía reanalizarse cada cinco años, nosotros hemos pensado que no alcanza con la formación que uno realiza en un determinado momento, sino que la formación debe ser permanente. Y en ese sentido nuestro debate constante, como es hoy martes, en una multiplicidad de áreas y de conflictos, se sostiene a lo largo de la formación de todo analista. Ninguno ha concluido. Somos todos aprendices y aún después de un largo trayecto seguimos este intento de seguir siendo psicoanalistas. Sí, es un gran ventaño de ideologías, de pensieros, de posiciones de la Fondo de Psicanalisis. Condividamos todo, no es un solo pensiero. Ha este merito que es pluralista, digamos. Citamos la pluralidad de pensieros, pluralidad de referencias, pluralidad de referencias, pluralidad de... Accettamos todo, entonces. Allora, esto ha sido un merito porque ha permiso también que la Fondo de Aparo, como sociedad aperta, permette estas cosas nuevas, 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 ¿no? De la psicanalisis, la psicosia. Infatti, nosotros tenemos aquí un departamento, es la única sociedad, ahora no hay algunas, pero la primera al mundo, que hemos tenido una sesión que se llama el departamento de psicosia. Una otra sesión, que es la que yo soy el coordinador, es el departamento para la familia y la copia. Una otra que es el departamento de psicosomática. Una otra que tenemos el departamento de la terza etá. Y tenemos el departamento de historia de la psicanalisis. Y tenemos un otro de psicanalisis de la sociedad. Si tenemos un ventaglio grande de intereses, que son aceptados oficialmente. Por ejemplo, el departamento, el mío departamento, que es de familia y la copia, es creado en el año 88, 1988. Departamento de psicosia, también anteriores, para el psiquiatra. También tenemos una tradición de psicanalisis, hablando de la psicosia, que se ocupan de los psicoticos. Soprattutto dos. Uno es el Enrique Pijón Riviera, que ya desde el inicio ha trabajado con los psicoticos, en el manicomio, en el pedido del psiquiatrico. Y laboraba con psicoticos. Por eso lui diceva que no se poteva laborar sin ver la familia, no solo el paciente, sino la familia. Lui diceva, me recuerdo, que deben entrar todos los que vienen. Si un paciente viene con el padre, con la madre, con el zio, o scherzando un poco diceva, con el cane, deben entrar todos. Porque si vienen con otras personas, hay una razón. Estas personas son parte del ambiente de esta persona y debemos entender qué sucede aquí. El Estatio es uno de los primeros que ha trabajado con los psicoticos, con los grupos, cuando con el grupo le ha creado una técnica, la técnica del grupo operativo. Y un altro era Jorge García Badraco. Jorge García Badraco, que es muerto recientemente. Aunque Lugia era formato en Francia, después venuto en Argentina, y supe a todo con Rattamiel en Francia, así formato. Y aquí lo había elaborado en los pedales psiquiátricos, aunque Lugia, aunque Lugia, después de un tiempo, había dejado andar vía, porque lo perseguitaban dentro de los pedales. Hubo una historia posterior, y ahora era simila a quella de Pichoni, en este sentido. Ya en los pedales psiquiátricos había comenzado a trabajar con grupos, con grupos de muchos pacientes, grupos grandes, alargados, y ha creado Lugia, aunque tú, una técnica, quedó por una clínica privata, que lo había visto, y hubo mucho tiempo una clínica privata, pero que perdía, perdía, no guadañaba, pero laboraba con muchos pacientes, la técnica del grupo multifamiliares, de reunir los pacientes con las familias, pero en un gran grupo, lo que se llama la psicanalisis multifamiliares, para los libros publicados, que ya ahora es diventada una tradición, donde tenemos aquí un grupo, también dentro de la ciudad, que se trata de la psicanalisis multifamiliares, se reunir una vez a la semana, hace grupos multifamiliares dentro de las instituciones. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.